La 12 en punto, a esta hora vamos a irnos a Nueva York. Está Celia Mendoza, que es corresponsal de un aliado muy importante que es la Voz de América. Celia, hay un caso judicial muy importante que ella está cubriendo y que nos va a dar información al respecto. Celia, gracias por atender a nuestra llamada. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Así es. El Distrito Sur de Nueva York avanza en esta indagatoria e investigación que ya había venido anunciando desde aproximadamente un mes cuando se presentaron cargos acerca de narcotráfico y terrorismo a varios miembros de la cúpula del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Ahora se ha incluido un nuevo grupo de cargos y esto estarían específicamente en contra de un hombre identificado como Ader El Zaballar, un ciudadano venezolano que habría sido parte de la Asamblea Nacional por el PSUV, quien tendría conexiones directas no solamente con Nicolás Maduro, pero también con Diosdado Cabello. Y en este documento de 50 páginas que fue entregado por la Fiscalía de Nueva York, no solamente se habla acerca de cargos de narcotráfico, intento de traficar drogas dentro de los Estados Unidos, pero se hacen cargos bien específicos e inclusive se incluyen fotografías de este hombre con los diferentes miembros de estas células terroristas. Estamos hablando no solamente de las FARC, que es uno de los grupos que están nombrados dentro de este documento, pero también Hamas y Hezbollah, que son grupos del Medio Oriente. Este hombre, además de ellos, según lo que asegura esta información, en el 2014 tuvo una reunión en Caracas, en una base militar con Diosdado Cabello, quien es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y uno de los líderes del PESUD, quien habría explícitamente preguntado a este hombre, quien desde antes había sido ya una pieza clave en las relaciones con Medio Oriente para el gobierno de Nicolás Maduro, inclusive para el gobierno de Chávez. Hay una fotografía que se tiene acerca de él con Chávez y Bashar al-Assad, y al tiempo pidió que se reclutaran miembros de estos grupos terroristas en el Medio Oriente para que pudieran venir a Venezuela y hacer entrenamientos para crear una célula terrorista que pudiera atacar los intereses de los Estados Unidos. Y en el otro lado, también aseguraron que este mismo hombre estaba encargado de hacer tráfico de armas y de equipo como tanques con contralanzadores de misiles, armas de alto poder, las cuales estarían siendo movilizadas desde el Líbano hasta el Aeropuerto Internacional, en Maiketía de Venezuela, y que hubieran llegado, según esta información, directamente a la pista que es manejada por la presidencia de Venezuela bajo el gobierno en discuta de Nicolás Maduro. Todos estos cargos son varios, muy detallados que se dan, pero nombra específicamente al cartel de los soles como el grupo principal que está detrás de estas acciones, y también da un contexto acerca de la vida de este hombre, quien se ve en imágenes con Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, donde actuó como diputado, en el que él ejecutó acciones para Bashar al-Assad dentro de las milicias del gobierno sirio entre los años 2013 y 2014. Es decir, toda una relación muy estrecha con este mundo islámico, fundamentalmente árabe, que sabemos ya la posición contra la democracia y contra los Estados Unidos. Entonces, un poco es como una bisagra entre ese mundo y el mundo venezolano, el resto de los dirigentes y, en este caso, la persona de cabello. ¿Es correcto eso? Así es, de acuerdo al informe que entregó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que de hecho en su cuenta de Twitter dieron y pusieron las palabras del señor Berman, que es el fiscal general del Distrito Sur de Nueva York, es que esto evidencia una vez más la conexión profunda que hay entre los criminales que ellos han identificado en la cúpula del gobierno en disputa de Nicolás Maduro con grupos terroristas y narcotraficantes y la acción particular del cartel de los soles para tratar de engranar todas estas piezas y realizar actos terroristas, pero también delictivos, en este caso, en contra, según ellos, de los venezolanos y en detrimento de la democracia de su país. La mención de Diosdado Cabello no es la primera vez que se hace, pero lo hace de una manera específica, con fechas, con lugares, con acciones específicas de cómo se realizaron y cuál era el objetivo fundamental de acuerdo al Distrito Sur de Nueva York. Algo que también es importante en este documento que se ha dado es que revela muchas de las maneras en las que ellos estaban operando y la lógica de estas acciones. El hecho de que estuvieran tratando de construir una célula terrorista le da respaldo a mucha de la información que se ha dado durante varios años acerca de la injerencia y de la presencia de grupos del Medio Oriente en territorio venezolano, pero en este caso en particular sería en contra de los intereses de Estados Unidos para avanzar, ni siquiera el gobierno de Venezuela, para avanzar los intereses del cartel de los soles. Es decir, se desprende de eso que el cartel de los soles es una amenaza para los Estados Unidos. Así es, sería una amenaza para los Estados Unidos y para la región, porque lo que está mostrando es que, primero, los Estados Unidos ven como una amenaza el tráfico de drogas, porque esto viene a inundar a los Estados Unidos, lo hemos visto en otros casos, como el del Chapo Guzmán, en el que se hablaba específicamente acerca de este intento de inundar los Estados Unidos con drogas, que es una amenaza de salud pública para los estadounidenses, de seguridad, pero al mismo tiempo, esto también habla acerca de una acción terrorista en contra de los Estados Unidos. Eso en particular es lo que llama la atención en este documento. También los años en los que... Perdón, un momento, que pudiera haber una planificación de actos terroristas en el territorio de los Estados Unidos, en Norteamérica, algo así. No menciona directamente qué se podría hacer, pero lo que sí menciona textual, no solamente en el documento de 50 páginas, pero en el comunicado que sacaron, que es un resumen de esto, en el que habla específicamente diciendo que Diosdado Cabello, en la reunión en una base militar en el 2014 en Venezuela, dijo que quería que se reclutaran a miembros de Hezbollah y Hamas para que se lograra establecer una célula terrorista militante, la cual pudiera avanzar los intereses del cartel de los soles e ir en contra de los Estados Unidos. Y es puntualmente con nombre y apellido Diosdado Cabello, ¿es correcto? Así es. A quien se señala es a Diosdado Cabello, de hecho, en el documento lo llaman Cabello Rendón, refiriéndose al señor Diosdado Cabello, y en el inicio del documento aseguran que es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, aliado de Nicolás Maduro, y que en esta reunión este señor El Saballar decidió aceptar esta tarea, que creo que es la otra parte que es interesante dentro de esto, es esos acercamientos. Desarroye esa idea, por favor. Así es, en el documento se habla de la reunión, pero la fiscalía dejando claro que no solamente estuvo en una reunión con Diosdado Cabello, que Diosdado Cabello le hizo la propuesta, sino que él la ejecuta, él va al Medio Oriente, viaja, y no solamente obtiene los contactos con estos grupos, pero al mismo tiempo obtiene material mercenario, si se le puede decir que estamos hablando de tanques, de armamento, de equipo. De equipos, exacto. Así es, y hay fotografías de este hombre donde se le muestra en camionetas, con equipos, con armas, el antimisiles, estas tanquetas donde se pueden lanzar cohetes, armas de alto poder, fueron traídas, y esto también habla de diferentes, y el vuelo que menciona. Fueron traídas a Venezuela, ¿no? Así es, fueron traídas del Medio Oriente. Así es, así es. Quien está en conexión, de acuerdo a los elementos que usted ha visto, o que ha visto la fiscalía, al señor Diosdado Cabello, ¿correcto? Esa es la información entregada por el Distrito Sur de Nueva York, en el documento. Invito, obviamente, a la audiencia, es público el documento de 50 páginas, se puede leer, que creo que es importante que la gente entienda que este documento se puede leer, y no se necesita, simplemente, no está sellado. Es información pública, y eso es fundamental para que la gente sepa que hay una transparencia en términos de la información. Las imágenes están allí, donde está este señor con Chávez, con Bashar al-Assad. Está en una fotografía con Cilia Flores y Maduro en un auto, sentados allí, y es parte de la evidencia que hay en esta querella. Bien. Aprovechando que usted está allá de Nueva York, salió una información el día de ayer, en la tarde, de la agencia Reuters, hablando de Cilia Flores. ¿Usted está al tanto de esta información? Así es. Según la agencia de noticias Reuters, y ellos lo han anunciado de manera extraoficial, sin embargo, ellos citan algunas de sus fuentes cercanas a la investigación, asegurando que podría existir la posibilidad de que en muy poco tiempo se pudieran presentar cargos en contra de la primera combatiente, como la denomina Maduro, a su esposa, Cilia Flores, por narcotráfico. Esto sería en relación a esta investigación que se ha abierto y que ha involucrado a los miembros de la cúpula del gobierno de Maduro, a este señor, el señor El Saballar, y esto podría suceder muy pronto. Hay que recordar que ella es la tía de dos jóvenes que están hoy en una prisión federal de los Estados Unidos por narcotráfico, después de encontrarse culpable en un juicio que fue llevado aquí, también en el Distrito Sur de Nueva York, y donde habría también conexiones posiblemente a este familiar que es Cilia Flores. Es una red que se va tejiendo y son varios casos que se empiezan a ligar y parece que estas investigaciones van avanzando mucho más rápido de lo que se había esperado hace algunos años. Y estas declaraciones y estos indictments, estos documentos de la Fiscalía, son evidencia de ello y lo están haciendo y esto fue importante por parte de la Fiscalía, lo están haciendo con la ayuda de la DEA, pero también con la Unidad Contraterrorismo de los Estados Unidos. Bien. ¿Hay algo más que usted quiera añadir? Yo creo que... Yo creo que lo que es importante aquí en términos generales es tener en cuenta que cada vez hay más detalles de la evidencia y que la Fiscalía está entregando mucha más información de lo que en ocasiones se entregan en los casos regulares que tienen que ver con este tipo, lo que significaría que tienen muchas más bases y mucho más trabajo. Y este hombre que fue acusado podría pasar el resto de sus días en la cárcel de ser encontrado culpable de acuerdo a los cargos que tiene. ¿Y eso va a un ritmo normal o va un poco más rápido de lo normal? Pareciera que se está moviendo más rápido de lo normal. Hace menos de... Estamos hablando de tan solo tres o cuatro semanas que se hizo el anuncio de Diosdado Cabello, Maduro, Tarek Alcimi, todos estos miembros. Cliver Alcalá ya está aquí y no hay que dejar a un lado el hecho de que él está aquí cooperando. Y el hecho de que Cliver Alcalá está en el distrito sur en una cárcel de donde están saliendo estos documentos y se están entregando estas demandas legales no deja de... Y en esto estoy hablando en un supuesto de que puedan estar recibiendo información mucho más detallada. De ahí el hecho de que se entregara en Colombia y llegara a Nueva York en un acuerdo en el que él rechaza tratar de negar la extradición. Así que él llega aquí con unas condiciones de cooperación definitivamente y lo que se está manejando es, me imagino, que toda esta evidencia e información que ahora utilizarán para comprobar lo que ya tenían porque recordemos que la DEA y estos grupos de investigación ya venían con este trabajo en el terreno y con los involucrados desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, Celia Mendoza, desde Nueva York. Muchísimas gracias, corresponsal de la voz. de América. Muchas gracias. Gracias, Andopolo. Breve pausa y seguimos con ustedes.